Música Señores, gracias. Gracias por continuar. Estamos cuadrando en este momento porque tengo una conversación en curso, en marcha, para que ustedes puedan tener más información sobre lo que ha ocurrido con el caso de David Ortiz. Obviamente y en cualquier momento, y lo voy a pedir a nuestra invitada de este día que nos concede esa paciencia, porque Alejandra Valerio es abogada y bueno, tú sabes lo que ha pasado y por supuesto que se entiende, que en algún momento de esta entrevista, de esta conversación. Claro. Alejandra forma parte de un esfuerzo de investigación de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y que analizaron ya hace un tiempo las reformas a las que ha sido sometida la Constitución de la República Dominicana. Se dice 39, ¿son 39? Son 39, desde el momento de la fundación del país en el 1844 hasta el año 2016. Ese fue el periodo que contempló el estudio y bueno, a partir de ahí no han vuelto a realizarse modificaciones, sin embargo, a pesar de que este estudio se realizó en el 2017, sigue en boga el tema de la reelección o de la modificación de la Constitución por el tema de la reelección y bueno, es muy grato que me invites aquí a hablar sobre eso. Si me pueden ir con Alejandra, por favor, directamente con ella, para que la gente la vea más de cerca, ¿me pueden hacer un corto de Alejandra? ¿Me hacen ese favor? Ok, perfecto, perdóname, pero es que estoy al mismo tiempo y quiero verte a ti. Bueno, pues entonces, ya que volvemos, gracias por invitarme, porque es muy interesante volver a hablar sobre esto después de casi dos años de este estudio, ya que, bueno, como mencionamos hace un momento, son 39 modificaciones desde la fundación de la República Dominicana, incluyendo los periodos donde no tuvimos una república libre, como fue la intervención norteamericana, como fue la anexión a España, incluyendo esos periodos 39 veces. O sea, son 39 desde ese momento, desde la vida democrática, digamos, a partir de la caída de la dictadura o la última Constitución referente, que sería la Constitución del profesor Juan Bosch, ¿cuántas reformas estamos viendo y cuáles son los motivos de esas reformas? Bueno, particularmente desde esos momentos, es interesante hablar de que son los únicos momentos de, bueno, todos esos años, solamente en la ocasión de la Constitución del presidente Juan Bosch y la última del 2010 con el presidente Leónel Fernández, fueron las dos únicas veces que se modificó la Constitución de manera sustancial. Es decir, que se tocaron todos los artículos o la esencia real de la Constitución para llevar una nueva Constitución a la palestra, o sea, como norma general. Bueno, en esas dos ocasiones y, por supuesto, cuando se fundó la República Dominicana en el 1844. Estamos hablando, perdón, que la mayoría de las veces, estamos hablando de que solamente tenemos tres, básicamente tres Constituciones diferentes en todos estos años. Que le ha cambiado sustantivamente, sustancialmente. No, exacto, solo tres veces. Sin embargo, restándole esas tres, las otras 36 veces han sido mayoritariamente por temas o de reelección o de ampliación o reducción del periodo presidencial. O sea, que siempre ha ido dirigido a la figura del presidente, casi. Sí, es así. Pero el estudio también contempla cómo este fenómeno se ve en Latinoamérica completa. Nosotros, ubicados en América Latina, pues padecemos de lo mismo. Y vemos que, bueno, vemos en ese estudio que América Latina completa tiene esta enfermedad, la pudiéramos llamar, de que la Constitución ha sido utilizada, podemos decir, para perpetuar a algún presidente. O, tal vez, para hacer que otro presidente títere pueda permanecer en el poder. Es interesante porque estamos hablando de que, desde todo el siglo pasado, América Latina ha tenido las restricciones más grandes en todo el mundo con relación al tema de la reelección. O sea, nosotros decimos que América Latina es una región que fundamentalmente impide de manera legal la reelección de una u otra forma. sin embargo, es la región del mundo donde más se da este tipo de juegos para poder mantenerse en el poder, a pesar de esa normativa. Por eso, precisamente, la cambian porque es una constante. Parece ser que la reelección es una constante. La cambian, sin embargo, yo no diría que es un cambio para bien. Lo que se ha demostrado es que no ha sido una normativa o un mecanismo efectivo para poder impedir la permanencia en el poder de regímenes dictatoriales o de presidentes títeres, como te dije hace un momento. Es una herramienta que simplemente no ha causado o no ha sido efectiva, como dije, para este tipo de asuntos. Si vamos a buscar ese estudio que está documentado, todas las fechas, ¿está disponible? Claro que sí. Está en internet, en la página de la Pucamaima, en el área de investigaciones. Forma parte de los estudios del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Padre José Luis Alemán. Y, bueno, lo pueden ver como coloquio constitucional. Ahí está. Son tres boletines. Aparecen dos documentos. Uno que se hizo desde el trimestre de enero a abril lanzando lo que se dio a conocer fácilmente, que fueron las 39 modificaciones. Y los otros dos boletines están contenidos en uno y se habla puntualmente de cada una de las modificaciones constitucionales, quién o qué mandato presidencial las buscó y cuál fue el objetivo. Vamos a hacer un cambio breve y vamos a continuar. Me gustaría ir viendo una por una esas reformas constitucionales, así como con un poco de fecha y de datos para que recordemos cómo ha sido llevada 39 veces esta reforma constitucional en República Dominicana, básicamente para la reelección, ampliar mandatos y demás. Siempre con el gobernante de turno como centro. Hacemos el cambio. Regreso de una vez.